Muchachos, hoy vimos algo muy particular, cuando jugaron las selecciones de Países Bajos, Netherlands, frente a los africanos, ¿cierto? Nosotros dijimos, muchos dijeron, uy, esa selección ecuatoriana ante ellos no tiene mucha chance, no tiene mucha chance. Pero hoy ya viendo en escena a Ecuador frente a Países Bajos, en medio de un partido que comenzaron dominando los naranjas, la naranja mecánica y luego Ecuador agarró su ritmo. ¿Desde qué hizo esa anotación Estupiñán que le anularon? Ellos como que tomaron un aire en la camiseta. Ya había unos minutos atrás, la habían tomado, pero aquí como que se consolidaron y se fueron al vestuario diciendo, ole, ¿cómo así? No, 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 les podemos hacer daño. Le dificultó mucho el tránsito en carril central a la selección de Países Bajos y funcionó. Es muy fácil decir ahora, bueno, quizás si tenía un poquito más de hambre y lo demostraban en planteamiento, conseguía un resultado más largo, pero también pudo salir al revés. A mí me parece que lo de Alfaro hoy fue muy bueno, mejor que lo de Bajos Bajos. A mí me gustó mucho lo que hizo hoy Ecuador y creo que no le faltó nada más que ejecutar mejor. A mí me parece que lo de Ecuador, por lo menos a mí me está haciendo cambiar la idea de lo que pensaba iba a ser este grupo. ¿De Alfaro también? Siento que, no, Alfaro, Alfaro. Alfaro es un tipo muy inteligente, Luis Arturo, y que allá haya mostrado eso no dice mucho porque él es un tipo tan inteligente que él encuentra una mejor postura y la puede cambiar y siempre así lo decía y me parece que lo está encontrando. Pero a lo que voy yo es que yo sinceramente, con todo y sin mané, fíjense que hoy hizo tres goles en Senegal, pero no me gustó Senegal. O sea, yo imaginándome el partido Senegal-Ecuador, hoy me parece que está mejor Ecuador. Entonces, eso me hace cambiar el grupo como yo lo tenía pensado. Ecuador pudo haber logrado la victoria perfectamente, jugó valiente, tuvo a Valencia en un momento fantástico, hincapié, hizo un partido perfecto en los cierres. A mí me gustó mucho Estupiñán. En fin, Estupiñán tuvo un partidazo de acuerdo, me encantó, buenísimo. Un gran partido Estupiñán, un partidazo. Hay pocos puntos bajos realmente en Ecuador. Sí, claro. Inclusive yo voy a traer a colación una frase de Mourinho, que traducida dice algo así como, ya creo que en una oportunidad la pronunciamos, que en el fútbol, sea selecciones o sea clubes, muchas veces la parte física, la parte técnica y la parte táctica pasas a un segundo plano cuando tienes mucha astucia para el partido. Y yo siento que Ecuador hoy fue astuto. Supo de sus debilidades, pero también de su fortaleza frente a un rival tan complejo. ¿Saben qué dijo Alfaro? Claro, pero tarde el primer tiempo. Alfaro dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo que el primer tiempo les costó y que él lo vio así, entre otras cosas, porque les cayó duro el resultado de Senegal. Ellos no esperaban tal vez que Senegal ganara por tres goles. Y que él les dijo más o menos, muchachos, estamos perdiendo por juventud, no estamos perdiendo por otra cosa. Así que hay que buscar el partido y a mí no me importa mucho el resultado, sino que salgan ustedes a mostrar otra cara. Esa fue la charla técnica según él.